Es muy importante para nosotros celebrar el Día de la Policía Federal. Se ha hecho a nivel nacional. Es un evento importante porque se recuerda fundamentalmente a quienes han dado la vida por el servicio. Me viene a la memoria, por ejemplo, un gran comisario, como fue el jefe de la Policía Federal, Miguel Ángel Pirkel, que hoy la escuela de cadetes de la Policía Federal lleva su nombre. En ellos, en él, en ellos, todos aquellos que han ofendado la vida en los distintos momentos de la historia de nuestro país, creo que es un importante aniversario recordarlo, tener en cuenta que nuestra población valore esta gran fuerza nacional que trabaja coordinadamente con la Policía de San Juan, con Gendarmería Nacional, con Policía Aeroportuaria, en el combate con el delito de narcotráfico, contrabando y todos los delitos de jurisdicción federal. Así que es un buen momento para nosotros, en tanto, este accionar conjunto y coordinado ha permitido que realicemos numerosos procedimientos contra el delito, como es los recientes procedimientos contra las drogas en 25 de mayo, dos muy importantes y otros sin número de hechos más pequeños, pero que con alta efectividad. Gracias. Gracias.